¡Hola chiquis! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a hacer estas coronas florales que se están usando mucho. Moriré de ganas por enseñarlas. En lo personal, me encantan. Espero que te animéis a hacer la tuya y vamos a ver qué necesitamos. Necesitamos alambre, cinta floral, algo con que cortar el alambre. En este caso, yo uso pinzas. Flores de todos los colores, de todos los tamaños. Me encantan las flores, así que me encantó escogerlas. En serio, las amo, las amo, las amo. Para esta corona, las flores deben de tener alambrito. Mire tu cabeza con el alambre y luego deja un pedacito más para que podamos darle vueltas para formar un círculo. Corta y une los dos extremos. Cortamos un trozo grande de cinta floral y luego forramos nuestro círculo. Pon atención donde se cierra el círculo. Puedes dar vueltas repetidas ahí para que no te vaya a lastimar el alambrito. Ahora vamos a elegir qué flores vamos a poner en la corona. En mi caso, voy a utilizar los colores naranja, amarillo y rosado. Las vamos a ir colocando de esta manera, solo hay que darle vueltas en el mismo alambre. En esta corona pondré las flores separadas unas de otras. Haré montoncitos de tres, unos de cuatro, otros de dos. Digo, para que no sea tres, 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 y se vea como muy formal el asunto. Para que no se nos encajen los alambritos en la cabeza o se vea muy feo, vamos a ponerle más cinta floral. Con ello taparemos todos los alambres que se ven mal. Y así es como nos queda, chiquis. Si a ti te gusta ser más llamativa, vamos a llenar la corona con todas las flores que podamos. Y también vamos a incluir flores más grandes y de distintos colores. Igual aquí no utilicé una secuencia de colores, pero cada quien a sus gustos, en este caso el mío es así. Y así se ve un poquito más cargada y más llamativa. Y por último la tercera opción. Necesitamos flores sintéticas, estas que se pueden sacar y tienen este palito. Sacamos la flor del tallo y cortamos como un medio palito. No lo vayas a cortar todo porque de ahí se va a sostener. Y luego pegamos con silicón caliente. Créanme que yo pensé que no se iban a pegar o que se iban a estar cayendo y para nada, se mantienen muy firmes. Solo ten un poco de paciencia al momento de secarlos. Y si gustas, puedes poner un poco de pegamento por atrás. Aquí tampoco quise poner todas las flores porque se me hacen muy grandes, así que fui poniendo 3, 2 y 1. Son muy muy lindas, son fáciles de hacer y no son caras. Así que espero que te animes a hacer la tuya y me mandes la foto a través de las redes sociales. Ese fue todo el video, como siempre, espero que te haya gustado. Si no te has suscrito, te invito a suscribirte para que no te pierdas ningún otro video. Por favor, dale me gusta y compártelo con alguna amiga. Y debajo del video comenta, ¿qué opción te gustó más? ¿La 1? ¿La 2? ¿O la 3? Besos y abrazos para todos chicos. Nos vemos hasta el próximo video. Bye bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!